Nació en Santiago de Chile en 1966. Proviene de una familia muy católica y conservadora donde él es el quinto de seis hermanos. Al salir de cuarto medio entró a estudiar la carrera de Ingeniería Mecánica en la USACH. Pero luego de tres años decidió salirse para cursar estudios de teatro en el departamento de Teatro de la Universidad de Chile. De allí egresó para lograr una gran participación en el teatro chileno logrando ser partícipe de variadas obras lo que le ayudó a tener roce con múltiples directores que, posteriormente, lo llevarían a la pantalla grande. Su debut en las tablas sería en el año 1990 con Marat Sade bajo la dirección de Fernando González, con quien repetiría la participación en 1991 en la obra llamada La Comedia Española, del dramaturgo Jaime Silva, en donde interpretaría al protagonista Cristóbal Colón. Un año más tarde sería reclutado por la directora Alejandra Gutiérrez para protagonizar la obra. Roberto Suco, siguiendo con la compañía Teatro Nacional, actuó en Mala Onda de Willy Sembler y en la Catedral de La Luz dirigida por su colega y amigo Alfredo Castro. En el año 1999 se embarcó en una gira por Europa al reemplazar a Bastián Bodenhofer en la obra Jugar con Fuego. Tiempo después estuvo presente en Patas de Perro de Carlos Drogeti dirigida nuevamente por Alfredo Castro y luego en el coordinador de Benjamín Galemiri, pero dirigida por Rodrigo Pérez. Una de sus últimas participaciones ha sido junto a su amigo Alfredo Castro en Psicosis 4.48 y Tartufo con dirección de Raúl Osorio. En 2005 creó junto a su hermano José Luis, su amigo Felipe Castro y Pablo Álvarez la productora teatral Fiebre con la cual ha montado grandes espectáculos como El Mercader de Benefia, Pancho Villa y Fuente Ovejuna. En septiembre del 2009 Pancho fue invitado especialmente para posar y modelar para la marca internacional Paco Rabanne. El año 2010 se confirmó su presencia en la obra La Casa de los Espíritus, inspirada en la novela de la escritora chilena Isabel Allende en la cual representaría al personaje de Esteban Trueva. El rol es de un hombre cuyo norte es el control y la supremacía y que tiene una necesidad por el dinero. En 2016 deja TVN, luego de más de 20 años, y emigra a Mega.